Amigo, gran partido, va a ser esta. ¿Cómo que no se ve nada? El cárnico, el carnicero de Boston, que se peinó y todo. Con saludos para Maite, el Kraken, Lene García de Baja California, Las Metroso, Rosa, Débora. Analiza. El rookie está afuera. Desmembrado se fue. Con la revera de Maruto. Y Taguara criticaba de afuera. No se, no se, maestro, pero a usted no le sirve nada. Bueno, mirá, el monstruo se ha conversado, el monstruo se ha conversado. ¿Cosas raras? A ver, el monstruo siempre te juega lo mismo. Cada uno con su sistema. ¿Cómo está esta partida? Esto está igualado, parece. Mirá, mirá. Mirá la pinza de ceja. Mirá la falsa pinza de ceja. Falsa pinza de ceja. Mirá cómo explica el monstruo en las reglas. Mirá. Pero son los tácticos, ¿eh? La partida es demasiado. Es too much. Demasiado nivel. Mirá. Comida. Buscando basura. Afirmar y el otro. Mirá un peón. Que lanza. ¿Qué pasó con el mini-procer? ¿Y yo qué? ¿Van a seguir oyendo o no? No, porque yo he estado muy bien. La otra vez fueron. Fue solo uno con el padre. Artiga fue. El mini-procer. El mini-procer. Sí, fue hace 15 días. Pero se iban a Parque del Plata, Pausto. ¿Parque del Plata? Bueno, ¿y esto qué pasa, Gerale, acá? Es el hechicero. Mirá. El hechicero. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Llegó el hechicero y golpeó la mesa. Bueno, el hechicero. Acá sí podemos fumar el hechicero. Podemos quemar. Maruto, no te podés quejar. No. Tenemos más aire acá que en un pulmotor. Pero vos a Maruto le podés... Maruti, Naru, de todas las hechicero. Bueno, gran partida fue esta Tacuara. Ya fue, dijo. Fue, fue. Pero fue de muchísima lucha. Eso se va. Mirálo. Quiere y quiere. Sí. Y después de esa, ¿y el doble? Viene la otra. ¿Cuál viene? Tiene el doble, viejo. Y bueno. Caballo hace tres segundos. Tiene la movida. Si viene el doble. Tiene una que lo sale. Tiene esa. Si viene el doble, que venga. ¿Cuál tiene? ¿Este doble? Ese fue un doble peor. Ese nos va a dejar de que se nos va con un doble gordo, ¿eh? El doble gordo fue este. Ganó el Kraken acá, duro. Bueno, vamos. ¿Quién va? ¿Tacuara? Vení. Tacuara, a ver. Mirálo. Lo pedían, ¿eh? Ya me ponen con el más duro. ¿A quién le mandamos saludos, tacuara? A todos los fans. Pero a alguien que le quiera matar a usted, a nadie. Ya ni me acuerdo de los fans. Ah, no se acuerda de nada. Ya partió la memora. Bueno, ya ganaste, Pacunto. Ya, ya, él no se acuerda de nada. Se queja, se queja el aviador. ¿Y esta partida pedida esta? Te voy a decir, Wizards, que acá hay partidas duras. No, no hay partidas. Y yo lo que soy. Bueno, va. Y puso un pagoque. ¿Qué? ¿Se recibió, tacuara? ¿O estaba en eso? ¿Se recibió, tacuara? ¿De qué se recibió? ¿De experto en apariencia física? Ahora se recibió. ¿Al fin? Sí, al fin. Ahora sí. Tenés que darle algunas clases a Portland, que viste que anda con la selfie en los baños, pero no consigue nada. Vean cómo recicla este otro. Hay que reciclarlo. Saludos a Otero. Sí, le mandamos saludos. A Larry también. Vean, tacuara, vamos. Abrilo, tacuara. Arriba de ahí, va a ir más de cerca. Como has conversado, monstruo, con todo el mundo. Yo, ah, lo grito. ¿Dónde está, tacuara? ¿Y esto qué? ¿Un árbol? Un árbol, un árbol. ¿No ves semejante bodoque? Esa cosa, la apariencia física. Es experto. Es experto, la apariencia física. El monstruo ya lo va a toquetear. Me aseguramente, mirá. Viste, yo sabía, yo sabía. Ya lo va a toquetear. Está medio duro, está. ¿Y al deato? ¿Manto no va a toquetear los otros? ¿Al deato? Sí, los dos, los dos son... Pero qué... ¿Cómo van a toquetear? ¿Eh? Aterasciente al grupo de la pirata. A ver, a ver. O sea, acá... Bueno, comidas. Comidas prontas. Prontas para llevar. Si no la veía. Si no la veía. ¿Cuál es un plan lancero? ¿Otro? ¿Una más no te gustaba? Pero eso es un lance, viejo. Y eso es un lance. No, eso es... ¿Acá? Sí, ahí sí. ¿La brollé? No la había visto, no la había visto. ¿La vio, la vio? ¿La brollé corta? Ahí está la brollé corta. ¿Ah? Bloquear la brollé. Sí. Eso se fue. Mucho trabajo. ¿Le dijiste que realizamos docentes en Canelones? No sé a quién le está hablando. A vos te pregunto. Si yo no tengo que decirle que dice eso usted y usted está o meta a conversarse a otra gente por otro lugar. Bien, le decimos a los usuarios de Ajedrez Callejero que queremos que se suscriban, que nos recomienden y que necesitamos docentes en el departamento de Canelones. Queremos una novia para el rookie nueva. Queremos una novia para el rookie nueva. Que perdió, perdió a Rocío y a Sofía, ahora quedó. Sí, quedó. Quedó Rengo. Está medio triste, está medio triste. Pero, este... Y si no es una novia, un novio. También sirve. ¿Ah, sí? Sí, también sirve. También sirve. El rookie no, no. Éramos tan pobres. No le hace asco... Oh, qué lance. Éramos tan pobres. ¿Todo es un lance? ¿Todo con un lance? Sigan hablando de los rookie. ¿El Kraken está cómodo acá, el Kraken o no? No. ¿Está cómodo? ¿Tirá algún pollito de mero? Uno. Tacuara va con todo, ¿eh? Sí, Tacuara, viste que es un tipo que no... ¿Cómo quedó el tema de los pollitos, no? No le hace asco a nada. Parece que es que los trabamos acá. ¿Y hay problemas temporales, no? ¿Hay problemas climatológicos? Un toquecito. Un toquecito, mamá. Ajá. ¿Me cambió todo? Es una opción. De vida, ¿cómo lo vas a actualizar? Una opción de vida. No, pero ahí no cambió. Esa era mate, seco. Es que los llances están en la hora del día, ¿no? Esa es la versión linda jugada. ¿Y esa te gustó? Sí, bien. Venga mucho, ¿no? ¿Esa te gustó? Gustavo, sí. Ah, ¿volverás, eh? Voy de ahí. Sí, volver urgente. No me cagas nada, Tacuara. No querés cambiar. No querés cambiar. No querés cambiar, eh. No querés cambiar. Se nos va. Se nos va, eh. Changes. Uff. La dura. Nada para la dura. Ahora sí, ahora sí. Bueno, comida. Food. Petit entrecó. Comida. Recuperación. Ay, te vas a meter en problemas. Se va, eh. Se va, se va a ser niño, se va hasta el carajo eso. ¿Hasta dónde? Sí, se va. Se va a la mela. A la bala. A la mela se va. Oh, se fue hasta el fin, eh. Sí. Y eso. ¿Todos tienen palas también? Dos, sí. Acá, como los Cowboys. Mirá. ¿Tablas? Mirá, salen dos. Tablas, tablas. ¿Salieron dos? Se nos fueron dos. Se nos fue el Cracker. Era una gran partida. Se nos fue esta cuarta también. ¿Ya me toca? No pudieron prosperar, señor. ¿Jugaron todos? Se nos fueron.